de la Policía Nacional Civil y los peritos del Ministerio Público realizaron 16 allanamientos. ¿Para qué? Para buscar trabajadores y exfuncionarios del Ministerio de Salud. De acuerdo con información que proporcionaron las autoridades, los implicados formaron parte de una red de corrupción que operó en el periodo 2013-2014. Tras meses de investigación, se logró detectar la forma de realizar las ilegalidades y la ubicación de los municipios. De 16 órdenes de captura, 11 se han hecho efectivas. Se tiene conocimiento que entre los exfuncionarios buscados por este caso, resalta el nombre del doctor Jorge Villavicencio, exministro de Salud. ¿Lo recuerda usted? La Junta Directiva, en este caso del Hospital Roosevelt, ha manifestado que exigen el cumplimiento del pacto colectivo. Este tema lo estaremos abordando más adelante. De momento conoceremos la conferencia de prensa que brindaron los fiscales del Ministerio Público, que brindaron detalles respecto a estos allanamientos. Sabemos que ha sido una jornada bastante complicada, de hecho fue un operativo sorpresivo, Andri, pues estas personas de hecho no sabían y en algunos casos incluso desconocen los motivos por los cuales han sido capturados. Sabemos que el Ministerio de Salud en reiteradas ocasiones fue acusado de cometer algunas ilegalidades y por supuesto también actos de corrupción, los mismos que están siendo descubiertos en este caso. Hay una intervención, vamos a escucharla, aquí está a continuación. Funcionarios empleados del Ministerio de Salud Pública de Asistencia Social, durante el proceso de negociación y suscripción del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, abusando de su cargo y de su función, realizaron actos ilegales y arbitrarios al insertar un reglamento de gastos de viático del Ministerio de Salud Pública de Asistencia Social, el cual deroga tácitamente el Acuerdo Gubernativo Número 397 y el 98 del Presidente de la República, arrogándose una facultad reglamentaria que no les compete, además de ello contraviniendo los artículos 7 y 8 de la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, vigente para el ejercicio fiscal del año 2013, así como violentando también el contenido del artículo 208 del Código de Trabajo. Según un examen especial de auditoría realizado por la Contraloría General de Cuentas, el cual, como le explicó claramente el licenciado Castillo, es contundente al indicar que es ilegal que el Estado de Guatemala haya pagado estos 14 millones de quetzales a un abogado que no le prestó estos servicios al Estado, se los prestó al sindicato. Pero según este examen especial de auditoría, practicado por la Contraloría General de Cuentas, en el remblén presupuestario 183, servicios jurídicos, se imputó el pago por honorarios profesionales por la cantidad de 14 millones de quetzales, por la supuesta asistencia técnica prestada por el abogado César Landelino Franco López, tomando como base para realizar tal erogación lo establecido en el artículo 51 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo. Conozcamos quiénes fueron las personas capturadas este día, sindicalistas, ex asesores, ex funcionarios, ex empleados, empresarios y también trabajadores se encuentran entre la lista de captura. Ahí está la lista. Ellos son Jorge Luis Pérez Ramírez, el siguiente Edgar Encarnación Lara Caballeros, Edna Carolina Prera Winter, Bayron Francisco Ponce Molina, Susi Verónica Ríos Morales, Carlos Guillermo Quijada Sandoval, Roberto Guarán Jiménez, Dora Regina Ruano Saldaña, Luis Santulio Alpírez Guzmán, Javier Eduardo Méndez Franco, Rolando Eberto Cancinos Barrios. Es la lista. Son los capturados este día en los allanamientos, 16 allanamientos que fueron realizados por el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil. Hay otros pendientes de realizar, por supuesto, y el ex ministro de Salud, hay que resaltarlo, no apareció en su casa en la zona 5, me parece, si Axel nos confirma, la zona 5, sí, zona 5, no apareció en la casa, no estaba, y entonces se le da como prófugo en este momento, aunque pues obviamente podría estar en otra casa y no es que esté prófugo, sino que nada más no estaba en su casa en este momento, pero todavía la figura, no sé si es prófugo Julio Talamonte, que nos confirma, por el momento sí, porque no está presentado, digamos, ante los tribunales en el día de hoy que se dan los allanamientos, aunque el abogado se presenta a la casa y si no está la persona, pues ya se toma como prófugo porque obviamente no se encuentra en la residencia, pero no es obligación de ninguno de nosotros estar en nuestra residencia, por supuesto, todos los días uno puede andar de viaje o puede andar en cualquier otro lado, no es obligación, y tampoco eso quiere decir que sea un prófugo per se, hay que determinarlo en estos días cuando vienen y probablemente hay algunas personas que incluso se presentan después a los tribunales, pero el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil han pues realizado este allanamiento, pues yo diría de gran magnitud. También quiero resaltar que es el primer caso en este caso que el Ministerio Público presenta luego de la salida de CICIC del país, demostrando así su capacidad investigativa y por supuesto operativa lo hace en coordinación con la Policía Nacional Civil, logrando la captura de estas personas en total fueron 20 diligencias las que realizaron en Villanueva, en Nisco y también en la ciudad de Guatemala, aún quedan capturas pendientes, estas personas han sido declaradas prófugas de la justicia y se espera que a lo largo de estos días se puedan presentar y solventar su situación jurídica.